Hablar en inglés y español sin necesidad de hacerlo Díganme por favor, por favor, por favor Si no soy el único que cuando está solo habla en inglés De que estás solo en tu casa y empiezas a hablar en inglés Porque por qué no, eres bilingüe y puedes hacerlo porque eres un icono No te entendí ni ver, no soy inglés Decir que pagar con monedas es de nacos Pagar con monedas y usar ropa pirata es de nacos ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! Tener una vida difícil, muy difícil Era bien duro porque me decía Si quieres que te pague la semana Te tienes que ir conmigo al golf el sábado Y terminando los 18 hoyos te pago la semana Te pago la semana Pobre cosita fea Querer pagar el taxi con tarjeta Oigan, acabo de tomar un taxi, así de que taxi de la calle ¡Adiós, tonto! ¡Adiós! Y está muy loco como los taxis en la Ciudad de México no aceptan tarjeta O sea, tienes que pagar con efectivo sí o sí Amanecer con 2 millones en la mano Good morning, Mexico City ¿Cómo amanecieron hoy, Reyes? Yo amanecí con 2 millones en mi muñeca A nadie le importa Decir que sacar dinero del Oxxo es de nacos Oigan, acabo de descubrir una nueva cosa de nacos Bueno, 2. Sacar dinero de un Oxxo y sacar dinero de la caja del súper No mames, no hagan eso Les voy a decir por qué hay cajeros y todo Vayan, no cuesta nada Háganme caso y quiere, ¿te lo hay? Ah, perdón, carnal en la cosa, hombre, discúlpame Que quiten tu serie favorita O sea, deja de preocuparte por la cuarentena Por el semáforo rojo Lo peor que pasó en 2020 Fue que el 31 de diciembre Quitaron Gossip Girl de Netflix O sea, go to hell 2020 Tener ideas como esta Se imaginan que el ser humano evolucione Y que empiecen a nacer con un cubrebocas integrado Que si un cubrebocas de piel Haz de cuenta, o sea, de tu propia piel Tienes un cubrebocas Que es como tu párpado ¿Qué mamada? Tener una resbaladilla en tu cuarto Ahí les va la guía para ser un chavito bien Para empezar, ser chavito bien no es fácil Por eso no cualquiera es O sea, primero que nada Si no tienes una gorra como esa Y una carita así Perdón Si te quieres divertir como un chavito bien Tienes que tener una resbaladilla en tu cuarto Si no haces eso Cero chavito bien Hazme caso y quiere, te rey ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche p... Decir cosas que nadie te preguntó Pura austeridad Manolo Pura 4T Yeah Rolly, 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 Rolly Decir cosas que nadie te preguntó Esa es la 4T papi Toda la gente pobre quiere entrar Pago mis impuestos Me va bien Ah, rayos ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN